Por supuesto de esta nave rusa, el carguero, que llevaba dos toneladas y de hecho todavía está en el aire y ya tiene fecha de impacto en la Tierra. Esto es un carguero que ahora está descontrolado y se lo puede ver dando vueltas y vueltas de una manera en que no se puede detener. Lo va a hacer directamente la Tierra con este impacto que ya estaría previsto. Lo cierto es que desde el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia dijeron que se perdió el control de este carguero después de su lanzamiento. Se había situado en una órbita errónea y dejó de enviar datos. Después de varios intentos fallidos por recuperar el control de la Progress, los técnicos rusos observaron que este carguero empezaba a girar a una velocidad increíble sobre su propio eje. Ellos pueden verlo desde dentro del carguero, pueden verlo a través de las cámaras, cómo da vueltas sin control, pero evidentemente no lo pueden hacer regresar de manera controlada. Pesa dos toneladas y media, tiene suministros para la Estación Espacial Internacional, ellos no sufrieron ningún problema, quienes están allí los astronautas, pero esta nave no tripulada está llegando en cualquier momento hacia la Tierra y va a ser entre el 3 y el 7 de mayo. En estos días caería esta nave que no está controlada en algún punto de la Tierra y por supuesto va a impactar. Estos son los datos de esta Progress que tenía como objetivo llegar con alimentos, con diferentes elementos a abastecer a la Estación Espacial Internacional, allí donde se está trabajando intensamente y lo hacen siempre. En este caso, bueno, se espera entre el 3 y el 7 de mayo que haga impacto con la Tierra. ¡Gracias!